¿Qué es la ingesta de perros en estado de calle? En la mayoría de los casos que hemos ya registrado y los cuales hemos actuado, muchas veces se procede con el mismo tóxico, que sería un carbofurán, un furadán, ¿no es cierto?, que son altamente potentes y que puede poner en riesgo de estar en contacto con el ser humano, pero de una manera impresionante, incalculable para quienes deberían tomar medida. Con respecto a la aparición de los perros muertos, nosotros decimos que a veces la gente los tiene perros, los deja sueltos y se arman manadas. Al armarse manadas hay gente que le molestan los perros. Entonces automáticamente ¿qué hacen? Salen a matarlos. ¿Para qué salen a matarlos? Con el riesgo que en algún momento algún chico, alguna persona grande, pueda agarrar eso que le tiraron para envenenar a los perros y puede llegar a pasar una tragedia. Entonces lo que no se debe hacer, lo que no se debe hacer es que la gente largue los perros en la calle. Y llegarían entre los 280 a 300 animales, dentro de los que fueron certificados con dueños, algunos que fueron detectados, que eran animales conocidos y otros que aparecieron, porque no es que mueren todos en el mismo día. Esto es residual, ¿sí? A los, puede estar durante 10 días apareciendo animales muertos. El perro de mi abuelo lo encontró que se pegaba, se estaba cayendo de un lado para el otro con el perro. Lo llevamos de urgencia a la veterinaria y agarró y nos dijo que la habían envenenado. En este tiempo hemos tenido unos casos de perros envenenados y bueno, queríamos hacer, no sé si es una denuncia o un reclamo con el tema de que a ver qué es lo que se puede hacer. Llegué al colegio hace dos semanas y mi madre me dijo que había fallecido mi perra y hacía poquito que tuvo familia. Un animal que tiene contacto directo con esto no hace falta ni siquiera que lo consuma, solo oler el animal, este producto, yo les puedo asegurar porque lo hemos visto, muere en minutos. Feo, feo porque a mí me tocó la perra y la pude salvar. ¿Y cómo la salvaste? Y la llevó el veterinario y la salvé. ¿Pero qué síntomas tenía el perro? ¿Cómo estaba tu perra? Me quedaba convulsiones, se chocaban las paredes. ¿Y el veterinario qué te dijo? Y no me supo explicar. Un mes más o menos pasó también que otro perro de acá también lo envenenaron y la misma situación. Una lástima y bronca porque era mi perra de chiquita. Es terrible porque no hay ninguna razón de por qué la haya hecho. Y la verdad que tristeza porque una persona se encariña mucho con los perros y después que aparezca en la situación que están es feo, digamos. Para la familia, los chicos, también acá tenemos muchos nenes y se encariña mucho ellos con los perros. Un hecho histórico en la República Argentina es el que se está llevando a cabo ahora con Chocolate, que fue la persona que más días presas tuvo y que ahora va a un juicio oral. Por eso en la Cámara de Diputados de la Nación hay alrededor de ocho proyectos que están pidiendo el aumento de penas de la ley 14.346, llevarla a cuatro años para que deje de ser escarcelable.